¿Qué es la Bancada CNRT? 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 Pero el presidente de Andián solucionó la solución de los investimientos para el Timor-Leste. Y por la primera vez, el Timor-Leste tiene el investimiento en Europa. Pelo menos el capital dominó. 95% de vitamina y más de 5%. Estamos en la barra con servicios de agua. A continuación, todos los servicios de agua. Esa es la barra con los servicios de agua. Y por la primera vez, el gobierno de Andián solucionó la solución de los problemas de la salud. Porque los trabajadores se han desarrollado en el público. Una de las informaciones sobre el Ecuador. Si te ha información actual en el video, si te ha gustado el botón de suscribirte, like y comentar sobre el video en las redes sociales.